Domingo 2 de septiembre Así está el día ahora soleado Todas las trocas están descansando 2003 Chevy Stent Crew Cap 97 Toyota Tacoma Primera Generación Con sus Rines de 15 x 10 Y sus llantas 15 x 2, 5 2, 5 es la anchura de las llantas Para que quedaran así un poco Comprimida Y la siguiente Que sigue descansando es la Nissan Nissan D21 o Nissan Hardbody como todas las conocen En Estados Unidos esta Nissan es conocida como Nissan Pikachu Esta Nissan tiene rines de 10 x 8 medida 15 Llanta montada Llanta montada Sería 195 50 R15 Radiables Las trocas están Como quien dice de Yavasu Como quien dice de Yavasu Y la siguiente es la A oeste de aquí es una 97 Igual que la Tacoma En la puerta En la puerta En la puerta de la Nissan Hardbody dice 96 Y en la puerta de la Tacoma dice 96 Pero salieron para el 97 Para los que no sabian La Nissan Hardbody 97 El ultimo modelo de Estados Unidos Después de este modelo ya La 98 Ya es Nissan Frontier Tiene bastantes cosas que le quedan a esta troca De la frontera Pero el square body El body cuadrado Llego hasta El 96 Realmente Es donde dejaron de Fabricarla Para Estados Unidos Este de aquí Chevrolet S10 Año 95 Extended Cabina extendida Dos puertas solamente La mas nueva Ya las puertas Son de cuatro puertas Pero abre La que esta Tiene la agarradera aquí Para abrir La detras Esta Le llamaría yo Que fue un rescate De troca Prácticamente Estuvo Sin Movimiento Como un año y medio Más o menos Hasta que Yo decidí comprarla Y empezar a trabajar en ella Cuando yo la compre Esta Troca no encendía Ya que tenía un problema Cambie todo lo que Estaba dañado Y la pude encender Aquí en este video se puede ver Que tiene una Dos Tres Cuatro Y cinco Fueron cinco Fueron cinco competencias Las que tuvo esta En un Show De carros Yo no la he llevado Ninguna Pero Los dueños Anteriores Eso si la llevó Así que Un medio video Nomás Para mostrar Si Si Me preguntan Que si la voy a vender Pues La verdad Que creo que Si se van a A vender Nomás Que el propósito Mio era llegar Más adelante Con ella La Nissan Solo le da falta La pintura La Tacoma Tiene Varios detalles Que todavía Se necesitan arreglar Y lo último Sería La pintura La S10 Que es la de frente Esta también Va a necesitar pintura Aparte de Renovar Las bolsas De aire Trasera La S10 Cuatro puertas Cuatro por cuatro Esa realmente Es familiar Ha estado En la familia Desde Desde que salió A A A la venta Yo la compre Cuando tenía Un año De haber salido La troca Así que ha estado En la familia Desde el Digamos Desde el Dos mil Dos mil Cuatro Dos mil cinco Más o menos Así que Así que Hay que do El tour Todo funciona Bien En las trocas He tratado de cuidar Más que todo En esas trocas Ya que aquí Tiene Neva Y echa sal La Ciudad Pero yo he tratado De que De que el chasis Aguante Lo que es Todos esos clipes Así que Estos Serían Los Los Tres carros Que yo Compre Y levante Que venían dañados Sería esta La Nissan Y La S10 La S10 No venía Dañada Defectuoso De partes Que no hacía Que el motor arrancara Esta Si era chocada De enfrente Yo le puse El bumper Parrilla Y tapa De motor Bote los rindos Originales Y le puse Estos rindos Que encontré En una yarda de carro La Nissan Al igual Venía chocada De adelante Tiene la puerta El fender delantero Bumper Parrilla Y tapa de motor Y También El vidrio Delantero El vidrio Trasero Yo se los cambié De una De una doble cabina Todos los vidrios No importa como sean Le quedan a cualquier Año De este modelo De De Nissan Así que Pues Eso Sería todo El vidrio El vidrio El vidrio El vidrio El vidrio